En medio de la pandemia, los bares y restaurantes sufren este paso atrás que han dado las autoridades sobre los horarios y el protocolo sanitario establecido por el Comité de Emergencia. Para los propietarios de estos locales, el horario tope de las 22 horas va en contra de las costumbres de los tucumanos. La baja en las ventas ya impacta en estas fuentes de trabajo. La situación es terminal, esa es la verdad. Nosotros veníamos ya de una crisis muy importante. Se imaginan que para todos no deja de ser un lujo sentarse en un bar hoy. Luego vinimos con la pandemia en cierre total y repentino, lo que nos perjudicó enormemente porque nuestra actividad tiene que ver con productos perecederos. Entonces un cierre de un día al otro hace que todos nuestros productos que teníamos para la venta hayamos tenido que tirarlos, regalarlos, etc. y que no hayamos podido pagarle a nuestros proveedores. Cuando aparentemente venía mejorando la cosa, de repente, ahora a las 22 horas y con solamente 3 personas por mesa. Esto directamente destruye la actividad de los restaurantes, de las sandwicherías, de las pizzerías y de las cervecerías porque como usted lo acaba de decir, nuestra costumbre es cenar a partir de las 21 horas. Entonces no hay ningún ánimo de sentarse en una pizzería, en una cervecería para que a las 40 minutos o media hora tengan que retirarse. Los empleados de la gastronomía, por ejemplo, tienen que habituarse a la nueva modalidad de trabajo pero viven fundamentalmente, como siempre, de las propinas y de las comisiones. Viven de la propina, viven de la cantidad de gente que está en los bares. Esa persona, aparte de un sueldo, lleva siempre a su casa un pequeño volumen de dinero gracias a la propina. Y son toda gente de trabajo, no queremos más desocupados en la calle. Queremos preservar nuestras fuentes de trabajo, las de nuestras familias. Hay varios restaurantes que tienen 30, 35 años en Tucumán y que están por cerrar. El 30% ya no pudo superar esta crisis y quedó en el camino. La salida de la venta por delivery es una de las opciones que va ganando como modalidad en este nuevo esquema pero no permite compensar los costos crecientes. Que nos representa, sí, un porcentaje de la venta pero prácticamente nulo. Recién hacía hincapié ustedes y usted también en los empleados. Pareciera que lo único que comprenden de esta situación es la gente.